La idea de Bicho de Paraná Y gente de acá Rosario también Así que bueno, estamos muy ansiosos y contentos de poder subir este nuevo EP Y nada, Bicho de Paraná porque somos del Paraná Somos Bicho de Paraná Así que... eso Bueno, básicamente la diferencia que hay con el EP anterior Que ahora sí, el EP anterior Y este EP Bicho de Paraná Es que si bien pondera siempre los vientos en los Peñalosa Le dimos lugar a otros instrumentos Para encontrar otros matices Otros matices dentro de lo musical Por ejemplo ¿Cómo se llama? En la percusión Lisandro Nano Rosso nos ayudó a producir Percusionista de la hostia a nivel internacional Es otra formación, la de la banda también Entonces eso se nota Y laburamos en el mismo lugar de Magia Estudio Con Ernesto Aldaz, con Ignacio Rivoire Ahí Franco también, el del Saxo nos estuvo ahí editando y demás Y van a encontrar eso Y aparte que bueno, dentro del EP está el tema propio Que le estamos dando mucha vole, mucha manija a eso Es un tema muy lindo La verdad que el 2018 fue un año muy fructífero Que hemos podido tocar en un montón de lugares Acá en Rosario, en Buenos Aires La Plata, en Córdoba, Capital Bueno, alrededor de Rosario Muchos barrios Muchos eventos privados también Así que estamos muy contentos Adquirimos mucha experiencia Y en el 2019, por suerte Moviendo al 2018, a fines del 2018 Salimos seleccionados en el Inamu Y ganamos un subsidio Para poder grabar nuestro primer disco Una ayuda Así que estamos muy contentos Y estamos empezando a laburar Y a producir nuestro primer disco Y también poder tocar por todos lados Y poder seguir girando Y mostrar la banda Y hacer música Que es lo que más nos gusta La gente que vaya el sábado del Reventón Se va a encontrar con lo mismo de siempre Una fiesta hermosa Para pasarla bien Precios populares Y imposible pasarla mal Los esperamos este sábado Reventón cumplieron en la asociación japonesa Banda invitada a Connie La Tuquera DJ va a estar la China Precios populares Cumpleañeros Promociones Atate los cordones Sotate el pelo Y a bailar Y a bailar Se va a estar la China Arquee Coincide Coincide Conexs 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 ¡Gracias!